En un futuro de tanto cambio, donde muchas de las profesiones del mañana todavía no se han inventado, ¿cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a guiarlos y a emponderarlos, a darles las herramientas, los conocimientos, las habilidades, para ese futuro que deben de crear? A mí me gustaría imaginar una universidad que nos acompañara en este camino, no solo en las aulas con el conocimiento, sino fuera de ellas, una universidad muy abierta, atenta a los cambios, que sepa interpretar ese futuro y crearlo con nosotros, más digital y que me permita aprender fuera de las aulas, donde yo quiera, cuando yo quiera y con los soportes que yo quiera.